¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy somos aquí más de vuelta en el canal con otro video de PUBG. Compañeros, el día de hoy somos aquí una vez más con esta partida que sinceramente está muy buena. De hecho, muy, pero muy buena. De hecho, ya estaba grabada. O sea, la saqué de un directo. Para la gente que no vea ese directo, pues voy a subir esta partida. Y sinceramente me gustó, me gustó demasiado. Y así que realmente quiero decir muchas gracias al compañero que jugó conmigo. Fue un suscriptor que estaba yo directo. Se quiso unir, se unió y sacamos esta pedazo de partida. Espero que les guste. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos para que se entrenan en este canal. Y si quieres participar en los directos, pues es muy fácil. Suscríbete al canal y activa la campana para que te avise en todo momento que yo haga directo. ¿Ok? Así que me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Un saludo a todos. Adiós. ¡Vámonos! Un saludo a todos. que pedo con el lag agárrate no ah si se agarra soy bien crack asi para que consiga el loot de abajo yo consigo el loot de arriba voy a hacer esto voy a hacer esto una dos tres uy tengo que agarrar por aquí si ok el problema es que no se cae no pasa nada tenemos una pistola un chaleco esto nos llevamos todo esto un casco miran que es nada mas esto nice uuu pa 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 oye wey que pedo ahora si ahora si ay wey ay wey que pa pasa de verga es neta a eso me refiero ahora si osea rápido hizo interacción con la caja pero esta vez que quiso hay wey wey chingada no sinóptica cuando te revives no no me la conocía que bueno que se ande bajando a mi compañero y ahora estoy aquí tranquilito recibiendome la vida voy a hacerme de comer aquí para mi unos jitomates unos chetos no te metas vete vete de aquí me echo esta esa es la buena su madre lo que no entiendo es porque este wey tiene la esto ya si ya tengo unas cuantas malas mas bueno no se que chinga estoy haciendo y donde estan estos stupid pero yo voy por ellos me voy a fregar sin miedo sabich ah estamos dentro del circulo sube 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 no puedo los amigos compañero el milagro estoy haciendo streaming el dia de hoy porque hoy tenia tiempo para hacerlo entonces lo estoy haciendo mira esta alla arriba alla huevos ese vato es pro vamos chipollo en que consola juegas estoy jugando en la xbox one está tocado está tocado pollo es un crack pollo si hay hay no no pollo polla jajaja jajaja pollo no disparate protágete pollo ¿te va a tener la basura de loot? ¿te va a tener la basura de 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 la basura? ¿te va a tener la basura de 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 la basura? Te lo estás rifando, la neta. ¿Aquí hay balas verdes? Sí, mira. ¡Ay, cole, puta! ¡Hingesu! 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 ¡Huevos! ¡Lo tumbé! No fui yo, no fui yo. Es para que hubiera caído de pico y hubiera sido yo, ¿verdad? ¡Vamos, men! ¡Vamos! ¡Va, el pollo! ¿Qué te pasa, güey? ¡Hingesu! ¡¿A dónde voy?! ¡Sí, espere! ¿Pero está yendo yo? ¡Hola, camarada! Me da cosas. Me llevo este. Listo. De mierda, qué pedo está mal hecha, ¿no? ¡Vamos, botiquín! ¡Vamos! ¡Gol sympt�데 pero bueno, el pelá! ¡Ah! Listo. ¡Tos de núcleo. seguimos corriendo compañeros en busca de balas verdes le dieron al pobrecito, vámonos el pollo me agrada pero a la vez me desagrada porque podemos protegernos y aguantar hasta el top 10 y nos den extra puntos el bote quiere matar, eso a mi también me gusta pero es que soy malo en este juego si fuera bueno, yo sabía que nos vamos en la madre pero no puedo bueno tengo muchas balas I don't know what to do no se te para que quiero tantas balas, si bajo uno pues le consigue la bala de esa arma yo no si bajan al pollo abalimos manos de Mousers porque no soy tan pro para protegerlo sin miedo al pollo, vámonos las metemos aquí balas bicho pollo loco esperate bicho pollo bicho pollo ¿Qué? ¿Me voy a esto? ¡PARIO! 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 ¡BALAS! ¡BALAS! ¡PARIO! ¡Vámonos! Mi amigo pollo ¡Está ahí! Estamos en los top 10 compañeros Este Creo que esto sería bueno para un video de youtube Así de mi gritando Dependiendo de un camarada que está ahí Como título me hacen carry Allá Le di Oye fue él Hijo de puta Huevos Nos llaman los snipers Oh shit Shit Skible Vení la pata Vení la pata ¿Qué? No ¡Oh, shit! ¡Nosman! ¡Ya! ¡Esquipo! ¡Oh, shit! ¡Me dieron! ¡Eh! ¡Eh! ¡Huevos! ¡Ah, ya lo guayé! ¡Oh, ya lo guayé! ¡Oh, ya lo guayé! ¡Oh, ya lo guayé! ¡Ya va con pollo! ¡Le di! ¡Holy shit! ¡Pero no tengo escudo! ¡Nos atacan everywhere, mens! ¡Ahí hay! ¡El muro azul! ¡Garame, pollo! ¡I love you! ¡Huevos! 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 ¡Huevos, huevos! ¡Sin caso de madre! ¡Eso es así para nada! ¡Pero, vámonos! ¡Vámonos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡No! ¡Huevos! 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 ¡Que feo hombre! Necesito... Hay forma de... A ver, aquí... Aquí... ¡Ahhh! ¡Que feo hombre!